Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Y tal vez en el 1987, cuando Alfonsín era el presidente de la nación y Rico quiso dar un golpe de Estado En ese momento, la verdad, reivindica el peronismo porque inmediatamente todo el peronismo se puso a defender al gobierno radical de Raúl Alfonsín Es más, yo era jefe de abogado de la Secretaría en ese momento y recorríamos esos cuatro días que duró la sonada o la tentativa de golpe de Azopardo 802, el edificio de la CGT que lamentablemente parece que lo quieren vender ahora entre paréntesis, ojalá que no pues es un monumento histórico Recorríamos esos cuatro días de Azopardo 802 a la Casa de Gobierno Como anécdota, estaba Gil Lavera que creo que era secretario, subsecretario con una radio de pica en el oído Entonces yo digo, si este es el nivel de información que tiene el gobierno, estamos en el horno Pero bueno, ¿por qué me recuerdo esto? Porque fue la única vez en la historia de la CGT que el domingo de Pascua yo sé por qué redacté la resolución que había tomado el Consejo Directivo declarara un paro general por tiempo indeterminado en defensa de la democracia estamos cumpliendo 40 años del gobierno radical de Alfonsín O sea que esto me parece que es un buen ejemplo para todo el mundo que más allá de los matices, de diferencias políticas partidarias que tengamos hay un bien común que defender la república la democracia, la patria Y bueno, ahí nosotros evidentemente me acuerdo algunos episodios lamentables como la quema del ataúd de Fermín Iglesias y no estaba, digamos, el peronismo no vio ese momento como una oportunidad magnífica para tomar el gobierno y con amplitud y perdimos, bueno, perdimos la elección eso fue lamentable Después también, no es lo único yo siendo peronista, cuando gana Menem al principio lo apoyamos pero me duró creo que 30 días porque él había prometido el salariazo y la revolución productiva y comenzó con los contratos basura o sea que, digamos, lo permanente en mí son mis convicciones en principio pues los gobiernos van y vienen aunque sean peronistas algunos no eran del peronismo que uno quería además en ese sentido yo siempre digo en broma que hice un máster en peronismo que condujo el general Perón porque en 1965 yo tuve la oportunidad de estar en Madrid con el general Perón en cuatro oportunidades no en Puerta de Hierro sino en las oficinas de Jorge Antonio donde en ese momento había una interna en el peronismo cuando no donde estaba el peronismo que nosotros apoyábamos que era Corbalán Anclares en Mendoza y lo que se llamaba el neoperonismo Seru García entonces participaba en esa lucha en esa interna y el general nos daba, digamos, lecciones de estadista realmente en aquel momento Perón hablaba de la universalización por ejemplo estoy hablando de hace 50, 60 años no sé cuántos 60 años la universalización es lo que hoy entendemos como globalización así que digamos que tuve algunos privilegios en mi vida ese fue uno de los que suelo contar en esa segunda mitad de los 90 se creó el MTA Movimiento de Trabajadores Argentinos que estaba en Moyano Ubaldini y Palacios bueno Ubaldini y Palacios murieron pero ese era el sector sindical con el que yo trabajaba asesoraba y tenía digamos comunidad de pensamiento yo digo coloquialmente que hay dos sectores uno que vamos a llamar los combativos y otro los dialoguistas los combativos a diferencia de lo que eran las cobas comisiones de base en Italia en Italia lo que hacían esas cobas era ir al conflicto sin haber planteado qué reivindicación buscaban y una vez que se instaló el conflicto ahí planteaban los combativos así llamado coloquialmente en realidad primero hacen el planteo buscan la reivindicación discuten en la paritaria donde sea y si no tienen solución van al conflicto porque son derechos garantizados por la constitución y la ley no solamente el de huelga que está en el artículo 14 bis sino también en la ley 23.551 que es la ley de asociaciones sindicales que garantiza también no se entrehuiga sino las demás medidas legítimas de acción sindical trabajo a tristeza paro paro parcial ocupación de un establecimiento etcétera etcétera bueno eso es lo que caracteriza a los combativos y los dialoguistas dialogan y si no tienen solución siguen dialogando y si no hay solución dialogan dialogan y dialogan si él te cito hace rato digo entre esos dirigentes yo hay algo personal en cuanto a diputados no tuve cargos electivos representando a los abogados fui presidente de abogados laboralistas siempre llegué por el voto donde llegué por ejemplo hoy soy consejero del consejo de la magistratura porque soy una campaña electoral y los abogados me votaron y las abogadas pero siempre por los votos digamos así que lo que uno advierte es que cuando tiene que rendir cuentas a alguien que es un principio republicano siempre los resultados son mejores por ejemplo ahora en el consejo de la magistratura estoy planteando que las sesiones sean grabadas por el canal público en vivo y en directo porque además de haber sido una propuesta cuando hice campaña me parece que sentirnos observados es bueno para todos para un amigo tiene mayor condicionamiento y además es fundamental que el pueblo se entere que se está discutiendo están discutiendo derechos ahí cuando uno elige o excluye jueces está hablando de los derechos de la libertad la propiedad de todo el pueblo yo pertenecía al grupo Calafate que eso fue en 1998 ahí fue el principio bueno cuando llega Néstor con pocos votos y después el balotage Menem desiste bueno comenzó comenzaron los 12 años y medio más felices de la historia reciente yo tuve el privilegio también de participar porque a partir del 2005 yo me incorporo en esta casa como diputado nacional y fui 10 años presidente de la comisión de legislación de trabajo que es mi pasión es lo que a mí me gusta hacer y los últimos dos años a fines del 2015 me dijeron presidente del bloque que fue realmente una tarea bastante dura porque en un momento donde había habíamos sido perdimos las elecciones ahí no más pero la perdimos donde hubo persecución revancha nos cambiaron los lugares en recinto nos sacaban asesores esos primeros seis meses fue un infierno hasta que pasado ese tiempo con Emilio Monzó que presidía en aquel momento hoy es diputado nacional en aquel momento presidía la cámara llegamos a un acuerdo para poder trabajar con más eficacia y lo que quiero decir para mí este trabajo en diputados en la comisión es lo que es mi vida es lo que a mí me gusta hacer hemos conseguido sancionar muchas leyes tenemos como déficit democrático todavía una veintena de leyes sancionadas durante la dictadura cívico-comilitar que no pudimos derogar pero bueno son como digo en broma yo son tareas para derogar hay que solucionar esto bueno en buena hora si se soluciona pero la verdad que este recinto me traen muchos recuerdos algunos gratos y otros no tan gratos en este recinto yo hice la defensa de Julio De Vido muy mal muy mal atacado por el gobierno en aquel entonces que incluso le costó el desafuero y tal vez la prisión eso fue el momento más ingrato de nuestra que por supuesto fui a la prisión a visitarlo como fui también a verlo a Vudú cuando estaba detenido como fui a verla a Milagro Salas nos parecía muy importante estar con las compañeras de los compañeros que habían sufrido la persecución la verdad por deformación es el abogado que defiende trabajadores en realidad el abogado laboralista es el especialista en derecho laboral pero para nosotros este si es laboralista es porque defiende trabajadores que es una deformación lo admito pero este fíjese en este en este mismo recinto se debatía la sanción de la ley creo que era 27.115 donde se hace un reconocimiento a los abogados laboralistas ese era el proyecto originario que perdieron la vida en la noche de las corbatas en Mar del Plata Norberto Centeno perdieron la vida por ser abogados defensores de trabajadores en ese momento era diputada también Patricia Bullrich y planteó que vuelva a comisión porque no estaba de acuerdo con que solo se reconociera a los abogados laboralistas porque hay otros abogados que también perdieron la vida entre ellos muchos amigos míos Mario Hernández Roberto Sinigal Eduardo Pesci perdieron la vida perseguidos por la dictadura militar secuestrados torturados algunos desaparecidos y me pareció me pareció que quería en realidad lo que buscaba era obstruir la sanción y no me pareció desatinado corregir en ese momento pedir la palabra y agregué a los abogados laboristas y a todos los demás abogados y abogadas que hayan perdido la vida por haber sido perseguidos por la dictadura con lo que si era una excusa se quedó sin excusa Patricia Bullrich se votó y hoy es la ley se puede buscar en el registro del parlamento el empleador es el que tiene el capital y contrata asalariados y asalariadas o sea es el que predomina en la relación por eso si hay algo híbrito en el derecho es la desigualdad el derecho laboral dice que viene a plantear desigualdades pero para corregir las otras desigualdades no hay igualdad entre el trabajador y el empleador si negocian solos por eso en la ley de teletrabajo que es muy buena el artículo primero habría dice con el consentimiento del trabajador ese consentimiento así desnudo del trabajador destruye el derecho del trabajo no hay un consentimiento válido si es el trabajador en el plano de igualdad que está negociando con el empleador por eso ese consentimiento tendría que estar acompañado por el rol del sindicato y el rol del estado y ahí si se empareja esta es una observación a una ley vigente pero por ejemplo hay otras leyes que faltarían la constitución nacional consagra el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas y esto no se cumple salvo en una mínima actividad de la asociación bancaria hay una participación en las ganancias pero no hay otra o sea que ahí faltaría algún empuje ¿por qué no se logra eso? es decir alguien algún sociólogo antropólogo politólogo que nos explique ¿por qué no? si es un derecho constitucional y yo trabajé mucho sobre eso tengo evitado pero no se logró ni se logra la única experiencia argentina en esto la tuvieron los trabajadores gastronómicos y hoteleros ¿se acuerdan de lo que era el laudo gastronómico? ustedes son jóvenes laudo gastronómico les cuento había un conflicto entre la patronal y el sindicato por un convenio colectivo como no llegaba a un acuerdo el general Perón que la secretaria trajo lauda el laudo es una especie de un case para resolver una contienda de derechos y lauda dando el derecho a los trabajadores gastronómicos y hoteleros a participar no en las ganancias en las ventas brutas o sea es mucho mejor que participar en las ganancias y por eso se lo conoció como el laudo gastronómico esto duró hasta el año 1980 ya estaba la dictadura cívico-militar y el ministro trajo era un general el general Yamil Reston dictó la ley 22.310 que drogó el laudo gastronómico o sea que esa es una ley de la dictadura que sigue vigente no tiene más ese derecho y ese derecho era muy importante porque le da a los trabajadores el derecho a la información al Estado le conviene eso para evitar que bajen las ventas para pagar menos impuestos por ejemplo etcétera etcétera pero lamentablemente es una ley vigente y lamentablemente la verdad el sindicato gastronómico tendría que haber reclamado esto porque la verdad es útil para todo el mundo menos para los empresarios que se encuentran controlados vigilados fíjense lo que hacían los mozos para que no le metan la mula en los porcentajes de distribución se conservaban las adiciones los tickets de acuerdo puede ser prueba este en los hoteles alojamientos era muy difícil porque no se da a mí me contaron yo nunca fui no se da recibo ni factura entonces lo que hacían era hacíamos para aprobar las ventas mandar oficio a los lavaderos donde limpiaban la ropa de cama hay algo que tiene que ver con la democracia que me parece que vale la pena que es el rol de los trabajadores así como dije de la defensa del gobierno de Alfonsín la dictadura cívico-militar una de las primeras normas que dicta es un decreto de 385 del año 77 1977 ¿qué decía este decreto? caducaba todas las afilaciones de los trabajadores y trabajadoras a los sindicatos el que quería pertenecer al sindicato tenía en medio del terror las desapariciones las muertes las persecuciones tenía que tener una actitud activa ir al sindicato a reafiliarse bueno el padrón posterior era mayor que el anterior por eso con la esa sagacidad de los trabajadores a ese decreto 385 se lo llamó el decreto plebiscito los trabajadores votaron a favor del sindicato voy a hacer una cita para mostrar mi amplitud ideológica voy a citar a Winston Churchill 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 decía que la democracia podía ser un mal sistema pero no conocía otro mejor para defender los derechos de las personas yo diría el sindicalismo puede ser un mal sistema no conozco otro para defender los derechos y intereses de los trabajadores la jornada la jornada de trabajo eso para mí Comería Roberto es un juguete rabioso tímidamente nosotros tenemos una ley que tiene casi 100 años en 1929 en 5 o 6 años cumple el centenario que establece 8 horas diarias o 48 horas semanales mi propuesta tímida muy tímida para ver si empezábamos fue el proyecto de ley bajar de 48 a 45 la realidad nos indica que hay muchos hombres y mujeres que trabajan eso 9 horas por día durante 5 días por semana no lo ve hay un poder silente que no se ve pero que existe e impide estas cosas ahora hay otros proyectos hay un proyecto que le estudió Boyasqui de bajarlo a 40 horas otro del senador Mariano Recalde que es mi hijo mayor llevándola a 36 horas ojalá prosperen porque además esto se acuerda con Carlos Pugliese ministro de economía le hablé con el corazón me contestaron con el bolsillo a los empresarios le podemos hablar con el corazón y con el bolsillo porque disminuir la jornada uno de los efectos positivos que tiene es que aumenta la productividad y además disminuye los accidentes de trabajo y esto si no les duele el corazón si hay menos accidentes hay menos costo laboral que les duele el bolsillo también y es muy difícil conseguir estas cosas ojalá en este año parlamentario todavía falta medio año más o menos se pueda conseguir la sanción de alguna de estas leyes y hay un tema final que no sé si me lo van a preguntar pero me anticipo la corte suprema de justicia de la nación hoy es un partido judicial hoy no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la república tiene pedido de juicio político hay muchas pruebas hay denuncias hay que pasa con la obra social etcétera etcétera pero conseguir las mayorías especiales de los dos tercios es muy difícil y ahí es donde mueren las palabras pero también mueren los derechos ahora quiero recordar siempre en su medida y armoniosamente y pacíficamente las opciones acá no hay golpes nadie piensa en un golpe ¿no? pero esta corte sancionó el 2x1 en beneficio de los represores la manifestación popular fue tan grande tan grande que paró el 2x1 paró sucumbió y la otra esto tiene que ver con la participación del pueblo en la cosa pública el general Perón decía cuanto más participa el pueblo en la cosa pública mejor son los resultados hay tantas cosas para hacer realmente que a uno le dan ganas de decir bueno como diría Ortega y Gasset argentinos a las cosas vamos a ver ahora como están cantando el solo del 25 viene asomando después del reportaje que hizo una Cristina Pablo Dugan hizo un excelente reportaje el 25 va a dar un mensaje Cristina Fernández de Kirchner que para nosotros no será candidata pero es la conducción y es muy importante ver cuál es el mensaje del 25 porque tenemos este imperativo categórico casi kantiano tenemos que solucionar temas que para el peronismo son insoportables que es un trabajador formal inscripto con su sueldo no llega a fin de mes esto es el pecado de la incorrecta distribución del ingreso de la riqueza eso tenemos que solucionarlo y nosotros por lo menos queremos hacerlo los otros quieren venir a hacer lo mismo pero más rápido Macri Dixit renga renga porque democracia se supone no solamente el derecho formal sino en la sustancia y si tenemos estos déficits que acabo de enumerar parece que hay democracia para algunos pero no para todos no es una cuestión formal la democracia no es el derecho a ir a votar que también está ahí cuestionado porque Cristina está proscripta está proscripta no solamente en una sentencia que no está firme no quiero que me vengan los electores a decir que no está firme sino porque está una persecución de Cristina Fernández de Kirchner porque hay dirigentes políticos que todavía no cuestionaron la tentativa de homicidio contra Cristina del 1 de septiembre de este año la verdad no tienen cara entonces la democracia tiene que ser sustancial no formal 40 años democracia siempre diputados argentina no tienen cara no tienen cara no tienen cara Gracias por ver el video.